Música Hey, hey, hey Aquí el Rich en Minecraft En el tercer capitulo de Floating Island Y, madre de Dios Con este zombie Con este zombie Vamos a ver si me mato Con mi puño Mi puño invisible Epa, que me caigo ¿Por qué se mueve tan lento? Pues se está quemando Bien, da igual Vamos a cerrar la puerta aquí a esta mina Así Y vamos a ver Si consigo hacerme el huerto Así que hasta ahora Bien, he tragado unos arbolillos He cogido algo de dirt, como veis, por aquí ¿Y veis todos estos menúfares? Pues yo no los veo Mirad, 50 Son muchos Vamos a hacernos unos caminitos por aquí Por ejemplo Aquí Así queda chulísimo Genial Vale Y ahora vamos a venir aquí Y vamos a hacernos el deseoso huerto De melones Eh, eh, eh Así, así, así Así Me gusta que esté rodeada de agua a mi casa Vamos a ver Por aquí No sé, es como Mira Más Menúfares Es como si me dice confianza Es una sensación extraña Pero eso Que me mola ¡Espale! Además Si algún monstruo viene aquí Eh Se lo llevaría a la corriente Como me está intentando llevar a mi Voy a venir por aquí A ver que Que hay aquí Ajá Interesante Carbón gratis Aquí Para mi Uh, uh, uh Nada interesante por allí Mira, redstone Vamos a cogerla Y hay algo más Guay No, ¿verdad? Pues Soy de la opinión De tapar esto Por si las moscas Así Mismo Y también voy a tapar Este de aquí Y así Que se caiga Me mola, me mola Vale Aquí Mmm Bien Así Genial Vale Os necesito un cubo Y como voy a hacer yo Para aprovechar esta otra Línea Mmm Mmm No lo sé Pero voy a ir plantando por aquí Ah, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer, amigos Ya sé lo que voy a hacer Lo primero va a ser coger esto Así Genial Vale Este no me deja Y lo siguiente que voy a hacer es Ah, tengo aquí Caña de azúcar Todo por aquí Todo por aquí Todo por aquí Todo por aquí Por aquí Eh, ahí también Y Aquí también Ah, no, claro Aquí no Que no puedo Que me van a salir las La Los melones Vale Así mismo Eh Voy a mirar Que hago por aquí Y ahora nos vemos Bien Escucho un zombie Ostras, que susto Vale Mirad la animación de la puerta Se va rompiendo Que chulísima es Vale Vamos a ir a bajar ahí abajo Vamos a ir a bajar ahí abajo Mmm Bonita frase Hay algo aquí Hola ¿Hay alguien? Dos creepers hay Que no se mueven Mmm No, 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 no Mmm Vale Ah Vale Vale Pues voy a coger esto de por aquí Eh, por ejemplo Así Oh, se me ha caído algo Y Ajá Diamante Eso es a lo que voy a ir ahora A por el diamante Bien Vamos a subir por aquí arriba Turun, turun Aquí podrían torchas Porque por aquí empezaré A acabar siempre Y vamos a ver Como Uy, se está haciendo de noche Como narices voy Vale Hay creepers por todas partes Los cuales voy a intentar Matar Vale No Vale Vale La araña Recordad que tengo dos creepers detrás Mmm Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada No, 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 no Vale, vale, vale Me tengo que volver a casa Ya Corriendo 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 Eh, eh Epale Epale, epale Querego, querego, querego Bien Oh Bien, voy a comer Y Y cuando se me suba la vida y piense algo Volvemos Bien Voy a darle Bone Meal O bueno Como queráis llamar A esto Así Y Se podrá ir ahora ya por aquí Un creeper por allí Mmm Vale Un ojo de araña Ahí está el diamante Ahí está el diamante Chicos No No, 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 no ¿Dónde viene esa araña? De por ahí Vamos a matarla Así Genial Uff Está lleno de agujeros Entre el del creeper y ese No Otra de lleno Vale Muerta Y ahora vamos a ver Si consigo llegar al diamante No Es más adelante Donde tengo que ir Tengo que picar Ah, es verdad Que empecé a picarlo Esto no lo visteis vosotros Empecé a picarlo Porque quería empezar En el capítulo Aquí Vamos a ver Si llego ahora Ya no me acordaba Cierto Vamos a ver Aquí Bien Reston Ahí está Ahí está el diamante Más Me arriesgo Vale Lo tengo Lo he obtenido diamantes Genial Vale Tengo un diamante Y quiero Quiero llegar allí Así Con piedra Mejor A ver Ahí no me deja Ahí abajo Si ahí abajo Me debería dejar Ahí Ahí señor Ahí 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 me gusta a mí Para coger Este bonito metal De esta forma Genial Y lápiz lazuli Mira que bien Lápiz lazuli Que lo terminaré usando Como bloques Decorativos Mirad aquí también Hay lápiz lazuli Ajá Mira y reston Y muchas otras cosas Pero voy a dejar De andar de minería Y nos vemos ¿Eso es más diamante? Eh No, 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 no Y nos vemos arriba Bien Voy a ver si Encuentro alguna Alguna cosa Algún secreto De este mapa O algo Explorando Vale Así que Bueno Ese árbol Fijo Que tiene algo especial Y la salaña Criper Fuera Vale No, 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 no Muere, 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 muere No, no, no Corre, 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 corre No Me dio corazón No, por favor, por favor El otro esqueleto no El otro esqueleto Vale Vamos a ir para allí Vamos a ir para allí Es que estoy muy loco De ir a A buscar las cosas Vamos a ir para allí Madre de Dios Esto está plagado de monstruos No 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 No, Endermans Endermans Everywhere Corre, 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 corre Bueno, 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 bueno Bueno No Venga ya Ay, ay, ay Vamos a ir para allí Ahora va a ser una época de morir Una y otra otra vez Hasta que consiga llegar a casa Bueno, los Endermans Ey, huesos Anda Arena Bien Bien Más arena Vale Rameo por aquí Vale Bien, bien, bien Vamos a ver El esqueleto no me da Le doy un puñetazo Ahora sigo hacia adelante No me da Salto Vale, paso por la lava Vale, queda nada Queda nada Una última recta Voy por aquí Paso por acá El salto del esqueleto Empieza a explotar el creeper No se va para casa Se va donde están Están todos esos monstruos Vale Pasa todo por aquí Coge Coge sus cosas Coge sus cosas Coge sus cosas Vale, 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 vale Una recta final Llega 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 Ha llegado Vale, vamos a ver que he recuperado El diamante Es lo más importante de todo Uff Y el pico de metal Tú ¿Quieres pasar? Vamos a dejar de pasar ¿No quieres pasar? Bueno Pues nada Eh Tú Y Tú Y ¿Dónde está la alaña? Y el creeper Se va a ir a tomar por saco Y del esqueleto también Y me viene otro Vamos a ver Uff 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 Vale Vamos a comer aquí Este pollo Así Eh Vamos a hacernos un arco ¡Al fin! ¡El Richemezet tiene su arco! ¡Sí! Vale Arco Vamos a dejar eso ahí ¿Melones? ¿Tengo alguno? Ahí hay un melón Que debería de ir ya A por él Vale El creeper está ahí Todo Pesado Vale Uff Lo estoy pasando de pena Eh chicos Lo estoy pasando de pena Vamos a dejar esto por aquí ¿Cómo podría avanzar? Piensa Ricardo Vale Vamos a poner esto por aquí Vamos a hacernos dos manzanas doradas Un dos 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 Vale Así Vale Dos manzanas doradas Vamos a dejar esto por acá No No, 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 no ¿Y el creeper dónde está? Bueno Me viene otra Me viene otra Vamos a intentar Llegar Llegar A donde están Todas mis cosas Vamos a matar a este zombie Voy Un ¿Vale? Ahí hay más cosas mías Hay más cosas mías Redstone Vale Semillas Lapislazuli Una espada Voy a equiparme la espada Bien Eh Joder Es que qué rabia Que me haya muerto Pero bueno ¿Qué se me va a hacer? Eh Y no hay nada más Mío Vale Pues Bueno Hay un zombie En mi casa En serio O sea Venga ya Hay un zombie en mi casa O sea Así Vale Si lo hubiese invitado yo Pues no estaría así Como estoy ahora mismo Pero es que no lo he invitado O sea Ni me ha llamado al timbre Voy a ir ahora A arreglar cuentas con él Pero no me parece normal Vale Gracias Creeper Eh Se están quemando ahora Todos los monstruos De por ahí Vamos a ver si mata alguno Vale Vale Quemaos 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 ¡Olé! ¡Oh yeah! ¡Oh! ¡No, no, no Creeper! Corre, corre, corre Que me viene otro Me viene otro Me viene otro ¡Ja! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora quién manda? El Creeper Claro ¿Cómo va a mandar el 3x? Vale Voy a coger todo esto De por aquí Vale Genial Genial Al fin un Un golpe de suerte Esta espada Ha sido genial Bueno Bueno, pues Espero que os haya gustado Anda, mira más cosillas Espero que os haya gustado Este tercer Anda, más cosillas Este tercer Capítulo De Floating Island Anda, más cosillas Uy, demasiado cerca De los esqueletos Y nada Vamos a matar A estos esqueletos Y Hasta otra Morir Morir Quemaos Ha, 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 ha Y De 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 Gracias por ver el video.